¿Todo el operativo es en lo general para el cierre de lo que se viene en el 24? Bueno, el cierre de año va a implicar la aplicación del operativo de operativos contigo. Ya lo hemos comentado con la finalidad de seguir abatiendo y reduciendo la incidencia de conductores en estado de debilidad que circulan por las calles. Y aparte los recorridos operativos de la dirección de fuerzas municipales en las colonias o en las zonas más populares de la ciudad, pues con la finalidad de inhibir riñas, de inhibir hechos violentos y situaciones que luego se suelen presentar en los finales del año. ¿Habrá operativo ante alcohol el 24 y 30? Sí, ya lo acabo de anunciar, pero venimos contigo a estar estableciendo el 24, 25, 31 y primero. Recordemos, y sobre todo el 31 y primero va a estar reforzado porque el 24 y el 25 son una gestión con una connotación más familiar, pero el 31 y el primero son días de más consumo de alcohol y de más relajo en las calles. ¿Cuáles colonias serían? ¿Cuáles serán las posibilidades de donde se están? Bueno, vamos a tenerlo en toda la zona urbana de la ciudad, pero fundamentalmente en los sectores sur, oriente y norte, que son por naturaleza propia de los habitantes que ahí viven, las más competitivas. ¿En lo que va de diciembre, cuántas personas han sido requeridas, sancionadas, a las personas que se requieren? Bueno, en este momento no traigo la estadística conmigo, pero sí ha habido una detección importante. Simplemente el fin de semana fueron detectadas 12 personas en estado de vida. Desde el viernes, sábado y domingo, afortunadamente estos dispositivos nos están permitiendo detectarlos antes de que participen en un hecho de tránsito y se ven involucrados en muertes y lesiones de personas. Para evitar incidentes, el primero de enero, por lo general, de riñas pandilleriles, ¿qué se va a hacer? Bueno, recordemos que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento tiene muchos años que no autoriza un solo baile en la vía pública, por tanto no son actividades autorizadas. También es importante mencionar que muchas partes de la ciudad los llevan a cabo sin las autorizaciones correspondientes porque lo manejan como una tradición y que siempre se ha hecho. Y si bien hay una dinámica en la que estos eventos se llevan a cabo, finalmente hay presencia de las corporaciones para evitar que se desborden y para evitar que traen en consecuencia lesiones y muertes de personas y daños a las propiedades, porque luego de repente en este tipo de eventos ya los jóvenes al consumo del alcohol e incluso algunos enervantes que en muchas ocasiones allí se presentan, se dan situaciones en las que dañan los carros, las casas, las ventanas, las paredes de las casas de las personas y entonces estaremos atentos también a esa situación.